¿Qué tal amigos? Soy Heria y bienvenidos a un nuevo episodio de Primerísimas Impresiones Estamos en Bosorca, este juego salió creo que a principios del mes pasado, de marzo me parece Tenía la Key ahí guardada desde hace un montón de tiempo, bueno, desde entonces, desde que salió el juego Y la verdad que desconozco un poco de qué va, no sabría explicaroslo porque no tengo ni idea ¿Ha visto algunas imágenes? Creo, creo, creo que es un roguelike Tío, me hace gracia ya el asunto porque es cierto que de 10 juegos que subo, igual no son roguelikes Pero creo que voy a hacer, es lo que más sale, es lo que más me llama la atención y lo que más os gusta a vosotros No puedo hacer nada, tío, creo que es un roguelike, creo, ¿vale? Vamos a verlo Somos como una brujilla, ¿no? Sí Y tenemos que ir pues luchando y demás, ordinaria Ah, vamos, espérate, que la build, la... la define la escoba, eso está guapísimo Esta mini velocidad, vale, ¿esto qué es? Sword Dance, Wendga, estos son como habilidades, amuletos Runas, hechizos Vale, ¿y esto? Ah, iniciar A ver, vamos a darle Me llama la atención, ¿eh? El apartado artístico me gusta muchísimo, es precioso Uh, tengo, tengo una mira Vamos a... Espérate, tengo un desplazamiento, ok Pero el que ataca es el murciélago, yo no hago nada Vale, puedo correr F, no tengo poder Espacio, supongo que es como desplazarse Esto es correr, ok ¿Y el tabulador? Los hechizos, amuletos, compañeros Destruyero, sé qué Encuentro un camino para salir de aquí Vale, ¿quién es el enemigo, tío? Esta cosa... vale, esa cosa negra es el enemigo seguro, ¿no? Por aquí nada El movimiento mola bastante ¿Quién me está mal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, el fuego... yo pensaba que era como de descanso o algo, pero es malo Me han reventado, tío Qué curioso, ¿no? Ella como que no hace nada Es él el que ataca todo el rato Tú te mueves con ella, pero poco más ¿Qué es esto? Un cofrecito Abrir con diez monedas ¿Me sirve? Hacen fósil Probabilidad de hacer críticos Hostia, pero la probabilidad es altísima por lo que veo, ¿eh? Ahí me ha pago algo, ¿no? Liberar a Oko, quince monedas Vale, quiero liberarle Smash bucket, a ver Hay monedas, a ver, liberar a Oko Mire, ¿de qué me sirve liberarle? ¿Le están pegando? Mira qué chiquitín Abrir por once ¿Esto supongo que es curación? Grow a healing tree after death ¿Le están pegando a mi coleguita? ¿Esto qué es? Tomar alma Tío, no me estoy enterando de nada, ¿eh? Abrir Atrae objetos cercanos Mira, van todos a por él A por el chiquitín que he liberado Es como un cebo Funciona como un cebo, creo, ¿eh? Curación, bien Abrir El árbol del objeto que pillamos Acelerar la recuperación de esta mina Ah, pero ha muerto el chiquitín ya, ¿eh? Habilidades de la escoba Voy a guardarla para un boss o algo, ¿no? Aunque tampoco sé qué hace El mapa es grande, ¿eh? Por lo que estoy viendo Abrir por treinta Vale, ¿qué cojones es esto? Wind gust Clic derecho para usar el amuleto Coño Y tiene bastante cooldown Realmente, ¿eh? Tengo cuatro reliquias ¿Qué es esto? Nada Hostia, pero quita muchísimo esto A ver la escoba Eh, qué guapo, ¿no? Cofrecito aquí Dame Vale Gasto menos estamina Al hacer un dash Y esto era La comida, ¿no? Ah, no, mentira Vale Hace crecer un árbol Después de la muerte De un compañero rescatado Eso es lo que pasó antes Como ataron al cebo Salió el arbolito de él Bueno, pero porque me vienen Tantos enemigos por la espalda No entiendo Eh, eso es un boss Es que son ¿Por qué son tan fuertes? Buena, ¿no? ¿Por qué son tan fuertes Los bichos estos? Es muy complicado Quitear Y no caerte Vale, muerto Muerto también Joder, es muy complicado Quitear y no caerte Te lo prometo Súper complicado La música es un poquito Taladra en la cabeza Otro apple de esos O sea, dos llegar a ataques Es complicadísimo Aunque también porque me estoy Adaptando, ¿no? Supongo Al juego ¿Qué es eso? Es que es muy complicado Dos llegar a ataques Muy difícil ¿Se acaba la run o...? Objetos desbloqueados Esto ¿Pero a dónde debo llegar? Ah, vuelvo a empezar ¿No? Deceptive for... Es infinito O sea, no infinito Sino tendrá un final El bosque Pero su puta madre Qué difícil es Dos llegar a ataques A ver Esa cosa será el boss Entiendo Vale ¡OP, tío! Joder Pero cómo me dan Si estoy logeando hacia atrás Qué tilteo Vale, curación Nice Te cura en medio corazón Cada... Cada cosilla de esa Estos enemigos no venían antes ¿No? Los hombres lobos estos Tomar alma Vale, no sé para qué es el alma ¿Eh? Destruido Curación Bien Vale, hay que quitar como un puerco ¿Eh? El conejo ese No sé si vale para algo Vale, por fin La bufanda nueva Ok, vale Hay que mantener el shift pulsado todo el rato Esto es lo nuevo que hemos desbloqueado Crea un torbellino que... Que golpea y estunea Supongo no Quita la luz Quité la luz de atrás Full ratita Más peña, tío Ok Ah, que estoy sin estamina Fuck No ataco tampoco Ah, no puedo atacar por la estamina Vale Y salen más, no entiendo ¿Cómo acaba esto? Hay que destruir un... ¿Qué cojones cuántos enemigos hay aquí? A ver, me hincho dinero, pero... Tendré que romper el ojo este ¿Qué está pasando? ¿No paran de salir? No entiendo nada No entiendo nada Lootea aquí Pilla el pin este, por favor Me piro, no entiendo nada Los hombres lobos estos no me salían antes, eh Me están saliendo ahora Es que me cociné esta mina, tío ¿Qué cojones que está pasando? Y van a salir más enemigos Ya basta, ¿no? Vale, y el espejo Abrir por 20 Hacer la recuperación de esta mina ¿Esto qué es? Ah, un hechizo Ah, cambió el hechizo ¿Y eso qué es? El windgast Ok Pero estoy casi muerto ya Gente Vale Hostia, qué pedazo de hechizo Qué pedazo de hechizo este Vale, consumes menos Al lasear Ok Un compañero 16 de vida tiene Vale, que no me había fijado Que La vida que tienen Swarm dance Coño Me pegan, tío Vale, esta mina No sé si es mejor el otro Voy a llevarme este Por si acaso Ah, he perdido el rayo ya Qué pena Hostia, pues muy bueno este Joder, he perdido el rayo ya Tío, qué pena Incrementa el poder Del dash Me he caído, tío Ahí tienes el dash Toma dash Toma dash ¿Qué coño? ¿Cómo corren tanto? What Me ha matado al compañero ya Vale, me dejáis Por favor ¿Esto qué es? Ah, tiene 100 cargas El ataque Vale Joder, macho Me perdonaréis Pero menuda fumada La cantidad de enemigos, eh Y por la espalda No entiendo, pero ¿Cómo salen enemigos Todo el rato por tu espalda, tío? Bien Bien, perfecto Ah, puedo no gastarlo Mirad Puedo guardarlo ¿Otro compañero? Joder Voy a guardarlo, ¿vale? El arco ese Que está roto En verdad Ok Ok Por ahora Lo único que no me gusta del juego Es que salgan tantísimos enemigos Y todo el rato que si por la espalda y tal Y no sé cuándo he completado una zona ¿Ves? Todo el rato Enemigos todo el rato No sé cuándo he completado la zona Por ahora es lo único que no me gusta del todo Ok ¿Será que hay que ir limpiando la corrupción o algo? Pero mira Más enemigos en la espalda Que va a ser raro eso 414 cristales Vale Estas hogueras que enciendes aquí Muy bien ¿Para qué sirven realmente? La cantidad de enemigos son Ya estoy sin estamina Vale Y me cago de la puta Gente Por favor Por favor tío Por favor Parad Qué cantidad de enemigos Mi madre Estoy tocadísimo eh Ya no tengo vida Incrementa la velocidad del sprint Atraer cosas Esto es un hechizo El wind gas es otra vez No hay nada más Sobre el wind gas No hay por aquí Vale Una piecita de vida tío No vale para mucho pero ¿Hemos llegado el boss? No Joder Tengo que gastar todo Para cargarme A los élites estos Worth it Vida Por favor Esto es el conejo ese No sé qué es Incrementa el daño de ataque Un poco tarde A eso Un coleguita La piña Ahora pego dos Pego literalmente el doble Y quemo Roto ¿no? Por favor curarme Coño Vale Vale Esos ojos ¿Qué hacen? Probabilidad de ser críticos Roto eso eh Creo que debería Dejar morir a mi colega eh Para que salga el árbol y me cure 130 130 35 Es una mierda El movimiento Que puedes flipar Ojejas de bloqueo Es una manzana Voy a hacer otra run ¿Vale? Pero Joder Sigue la inercia De la escoba ¿Lo veis? Frena tal Y luego acelera Entonces si te quedas pillado Un sitio Y vienen a por ti A una velocidad Pasmosa Porque vienen muy rápido Los enemigos Si consigo avanzar un poco Vale Enemigos diferentes Gracias Ya no vienen los lobos Esos que son Una fumada de rápidos No tiene sentido Parece que la configuración De enemigos varía ¿No? En función Mierda Joder Otra vez me ha pasado lo mismo De que haberme pillado Eh Esto Esto es un arma No sé qué es eso Dinero por favor Joder Me están pegando Y no veo ni de dónde Tío Vale Ah Un medallón Un wind Vale No sé si rescatará Al coleguita Joder Joder Incrementar el daño Desde ahora Vale Eso es bestial Y ya me da para abrir Esto también La herradura Se le da Harta acumulación De stamina Me gusta Vale Vale 13 No tengo Es que Es una cosa Incrementar sprint Esto es un poder ¿No? Un ataque Otro compañero Vale Bien Un poquito de vida Gracias Voy a llevarme esto ¿Qué cojones es esto? Arco Ah vale Voy a guardarlo Parece que el ojo Lo que te recuperas 0 de 40 ¿What? Hay que matar peña ahí ¿No? Vale Vale Tengo que traer gente aquí Otra alma Estas 1842 ¿Y puedo meter yo dinero? No Hay que traer gente aquí Vale Vale ¿En serio? ¡Ah! ¡Cárgalo tú, bobo! Y me das la piña, tío Parece que me daría algo mejor Vale ¿Puedo volar para allá, no? Sí Y me curo entero Bien ¿Eso qué cojones era? Probabilidad de ser críticos Vale Eso es que no me gusta, eh Entre aumento de daño y probabilidad de ser críticos Bestial Se va como propagando la corrupción ¿Lo veis? Incremental sprint Tal ¿Lo... ¿Qué es esto? Un élite tocho, ¿no? Buah, se resetea Me quiero morir Inmune Recargaré el ataque Hermano, muere Muerto ¿Y qué suelta? Blueprint Vamos a dar un colega, ¿vale? Un chiquitín de estos Me han dado un logro, eh Kid Heart Corazón de niño Vale Vamos bastante bien, ¿no? ¿Puedo subir aquí? No La progresión... Oh, más daño La progresión de objetos me recuerda mucho a Risk of Rain ¿Sabes? Que están por el mapa y tú pagas por abrir los cofres Me recuerda muchísimo a eso La bufanda Dios Pegó muchísimo Vale, este tiene que ser la run en la que me lo paso 100% Lo que pego, tú No tiene sentido Eh, un alma Que no sé para qué valen, pero bueno Me emociona verlas Un ataque ¿Qué ataque es? Arc 194 del arco Comida Vamos a dejarla ahí ¿Y esto? Nada, ¿no? Vale, me han pegado Vámonos No sé si estoy yendo bien No sé qué estoy haciendo, en verdad Pero quiero encontrar algún boss, tío Más críticos Take soul Vale Ya cuesta una pasta abrir esta mierda, eh Una vela, esto es nuevo Recibir daño de fuego libera chispas Esto cuesta una moneda extra Lo que pego ¿Cuánto queda de mapa, tío? Tiramos para adelante como si no hubiera mañana Mira, voy a abrir este porque se me está muriendo el compañero Ah, manzana Pero voy a encontrar vida después de matar a un enemigo Uy, qué roto, creo Swarm dance Me gusta mucho el swarm dance 105 monedas Ahí se va a quedar Todavía ¿Qué es esto? Sacrificar 5 runas Te ha matado Una muerte inevitable Me ha quitado una daga, tío El boss A ver Voy con el arco, ¿vale? Y la última ahí también Me mata Me mata, me mata, me mata, me mata Hostia, pero Lo voy a matar mañana, chicos ¿Qué es esta fumada? Voy a guardar esto por si invoca algún Por si invoca algo Le he quitado la mitad de la vida ya, eh Cuidado Vale, recarga Joder Que también te hace daño eso si te lo comes Tengo lo de resucitar, eh Por el gato Hostia Cuidado con esto, eh Carga, carga el ataque Estoy a un hit, eh Él también Muere A good start ¿Ha sido un corazón extra o me ha subido toda la vida? Vale Vale, ¿y esto qué? ¿Qué es esto? Abrir por uno Incrementa el ataque por tres Reduce la vida por tres Hostias Abrir por tres Easter egg Invocas a un compañero muy fuerte El compañero recupera su vida A expensa de la tuya, ¿no? Y esto cuesta cinco No me llega Abrir por cinco ¿Pero esto lo desbloqueo para toda la run? ¿O estoy gastando por gastar? Lo bobo GIF de blueprint Creo que esto lo desbloqueas para siempre Blizzard Vale, ¿y ahora qué? ¿Dónde voy? Smash Estoy curado ya ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? A salir A ver A cancelados abruptos Uy, Dios mío Otro boss aquí ¿Qué enemigos hay aquí? ¡Ah, me quemo! ¡Joder con las antorchas, tío! No deberían quemarte No deberían quemarte ¡Qué coraje! Compañero Vale Tengo otro compañero Tiene más vida Tengo el gato Salido de perro Salido de perro Joder, ¿cómo doceo esto? ¿Cómo doceo esto? Hemos desbloqueado un montón de cosas Vale Voy a dejar por aquí Gente, creo que es el roguelike más difícil y raro que he jugado en mi vida Te lo prometo A ver Amuleto ¿Y no me lo puedo equipar? ¿Para empezar con ellos o algo? Hay un montón de cosas Me recuerda mucho a Risk of Rain ¿Sabes? La forma de progresar me recuerda bastante a Risk of Rain ¿Y escoba? No Bueno, pues mis panitas Esto es Boss Orca Espero que os haya gustado Si es así Deja tu pedazo de like Y lo tenéis ya disponible en Steam Vale Chao Chau Chau